Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NSI Universidad Iberoamericana, el noticiero que nos acerca a la actualidad de las universidades de Iberoamérica y en general a los avances de la ciencia, la tecnología, la investigación y en definitiva el conocimiento. A continuación, nuestros titulares. Un equipo de investigación liderado por el CSIC desarrolla un microchip para estudiar y tratar enfermedades neuronales como el Parkinson o la epilepsia. Un estudio coordinado por la Universidad de Oviedo afirma que las poblaciones neandertales de la Cueva del Cidrón vivieron hace 49.000 años. Dos profesores universitarios realizan un análisis comparativo sobre la economía de la Argentina del 2001 y la Europa del 2012. Y nos despedimos con otras noticias que nos llegan desde las universidades de Iberoamérica. Estudiar el comportamiento del cerebro humano es un trabajo complejo, sobre todo en personas con enfermedades como el Parkinson o la epilepsia. Sin embargo, hoy les queremos presentar una nueva herramienta microscópica que, aparte de ser biocompatible, permite regular la actividad neuronal y liberar medicamentos en zonas muy precisas del cerebro. Las enfermedades neurológicas alteran la actividad eléctrica del cerebro. Un equipo de investigación liderado por el CSIC ha desarrollado un microchip que permite registrar esos cambios de onda en la corteza cerebral, a la vez que libera fármacos para paliar los efectos de las patologías neuronales. Y en el momento en que esa actividad eléctrica cumpla unas condiciones determinadas que pueden ser patológicas, como el caso de la epilepsia, o pueden ser fisiológicas, por ejemplo, como el caso de un patrón de sueño, le demos orden al dispositivo de liberar la droga. Nos va a permitir por primera vez registrar la actividad eléctrica de una manera prácticamente no invasiva. La novedad del avance reside en los polímeros, un material que hace que los chips sean biocompatibles, menos invasivos y sin los efectos secundarios derivados de los dispositivos anteriores. Lo que hemos hecho nosotros ha sido evitar tener que usar silicio como material estructural y utilizar un polímero que es más, en principio, es más biocompatible que el silicio. Digamos, el polímero no genera una reacción a cuerpo extraño tan agresiva como la que pueda generar el silicio. La investigación, en la que intervienen otros centros como la Universidad de Zaragoza, abre un nuevo camino para el tratamiento de las enfermedades neuronales. Como puede ser el Parkinson, como puede ser la epilepsia, como pueden ser los trastornos de sueño y la neuromodulación. Lo que tienen los clínicos ahora es una herramienta nueva, una herramienta nueva para imaginar nuevas estrategias de intervención. Antes de que salgan al mercado, los chips todavía tienen que pasar por una fase de ensayos clínicos. La cueva del Cidrón en Asturias posee un gran yacimiento de restos humanos neodentales. Hasta hace poco se pensaba que estos fósiles tenían 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, un reciente estudio liderado por la Universidad de Oviedo confirma que estas poblaciones vivieron hace 49.000 años. Un dato que reabre el debate sobre cuándo se produjo la transición de neodentales a Sapiens en Europa. Gracias al desarrollo de nuevos procedimientos analíticos, un equipo de investigación coordinado desde la Universidad de Oviedo ha logrado precisar la edad de las poblaciones neandertales de la cueva del Cidrón. Para ajustar la edad, el equipo de Marco de la Rasilla ha comparado anteriores resultados con nuevos datos logrados en la unidad de acelerador de radiocarbono de Oxford. Y el resultado es que los neandertales vivieron en el Cidrón hace 49.000 años. La anterior medida, de 10.000 años de antigüedad, era errónea por un problema de contaminación, según ha precisado el investigador. El método de datación más utilizado en arqueología es el carbono 14, que mide la antigüedad del carbono presente en un objeto. Si la muestra se contamina por carbono moderno u otras sustancias, podría parecer más joven de lo que realmente es. La edad de los restos del Cidrón puede ser un dato importante en la discusión sobre cuándo se produjo la transición de neandertales a Sapiens en Europa. Y ahora nos quedamos aquí en España, pero también nos vamos a Argentina. Bueno, a la Argentina del 2001, porque la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba nos trae un análisis comparativo sobre la economía de la Argentina del corralito con la Europa del 2012. En España el problema de competitividad cambiaria está expresado en la cotización del euro. En realidad, el euro debería expresar un promedio de las competitividades de todos los socios. El problema es que la definición del euro, de la cotización del euro, está en función de los intereses del más fuerte o de los más fuertes, donde prevalece, por supuesto, la posición alemana. Y en ese contexto quedan un grupo de países con un problema de competitividad importante, donde por supuesto está España, donde también está Portugal, donde está Italia, donde por supuesto también estuvo en su momento y sigue estando Grecia. Argentina, sin embargo, en el 2001 decide romper esas obligaciones de pago, suspende pagos y, obviamente, a continuación se produce toda una falta de financiación, que es lo que normalmente las instituciones internacionales intentan paliar con lo que llamamos rescates. Sin embargo, la situación argentina muy pronto mejora gracias a la disposición de muchos fondos que provienen de los impuestos a la exportación, gracias sobre todo a la subida de los precios de las materias primas. Entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial le reclamaban a la Argentina las mismas recetas que le estaban pidiendo al gobierno español. Flexibilización laboral, ajuste fiscal, en realidad más recesión, porque en realidad ¿cuál es el problema? Decimos, si yo no puedo subir la cotización del dólar para mejorar la competitividad, que era el problema de la Argentina, lo que había que hacer era bajar todos los demás precios de la economía, lo que técnicamente se llama una deflación. Cuestiones que diferencian también las crisis de Argentina con la mundial actual, está en que la Argentina, en último término, tiene detrás una decisión política muy clara de igualar el valor de la moneda nacional con el dólar uno a uno para resolver lo que eran unos problemas terribles de inflación en su momento y acabaron generando todos esos otros problemas en la economía argentina. Sin embargo, la economía mundial actual, la crisis que sufre la economía mundial actual, tiene más que ver con un fallo en el funcionamiento de lo que son las propias instituciones del sistema financiero. Y pasamos a las noticias que nos reportan diferentes universidades de Iberoamérica. Hoy comenzamos nuestro recorrido aquí en España con la información de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde aquí, cruzamos el charco y aterrizamos en México para conocer las noticias de TV UNAM. Y culminamos en Argentina con la información que nos ofrece la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Investigadores del grupo de grid y computación de altas prestaciones de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una herramienta que permite ahorrar energía en ordenadores, así como conservar los equipos. El sistema denominado CLUES está especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de equipamiento informático, donde es habitual que los ordenadores estén encendidos, aunque nadie los esté utilizando. El ahorro energético medio que se consigue con CLUES puede ir desde algo más del 20% en equipos nuevos, hasta el 50% en los antiguos. El sistema que se puede descargar de forma gratuita está especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de equipamiento informático. En el estanquillo de Monsivás, Rafael Barajas El Frisgón nos ofrece una selección de lo mejor de las impresiones de José Guadalupe Posada, que por cierto este año conmemora 100 años de su fallecimiento. Una muestra con 450 reproducciones del artista más prolífico de su época, retratos en gráfica de finales del siglo XIX y principios del XX. El Coro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ha realizado ya numerosas actividades a lo largo de estos 15 años, planteando una nueva forma de trabajo, variada, con más presentaciones en sociedad, con intercambios con otras agrupaciones y con un espacio destinado a la formación y el aprendizaje. Cuando comenzamos teníamos solamente el coro de adultos, así que la idea era abrir un poco la propuesta para que toda la comunidad encontrara un espacio donde cantar. Vivimos un poco aislados de algunas oportunidades culturales, estamos en la Patagonia, es muy lindo vivir acá, pero a veces uno está como a mucha distancia de algunas cosas. El coro es comunicador y mensajero a través del canto. Haciendo una acertada elección de repertorio puede ser un comunicador social, una voz reflexiva, puede revalorizar a otros artistas, músicos y poetas. Con estas noticias les queremos recordar que pueden seguir informados a través de nuestra página web nci.tv. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias!